¡Hey! ¿Qué pasa? Bienvenidos otra vez a este canal. Hoy os traigo un vídeo que os va a encantar. Muchos de vosotros sé que tenéis drones, os gustaría compraros uno y realmente luego lo compráis y... Decís, joder, esto no es como cuando se ve en la tele, se ve en Netflix, las series... Esos planos con drones espectaculares y... Y al final a uno le frustra un poco. Entonces, yo hoy os traigo 5 movimientos de cámara con vuestro drone. Que os van a hacer de vuestras producciones una obra maestra. Así que... ¡Vamos a volar el drone! Básicamente lo que hay que hacer es colocarlo así. Y tienes que encenderlo. Me parece que no es una buena idea volarlo aquí en medio de la ciudad. Hay mucha gente mirando. He tenido una idea. ¡Vámonos! 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 Después de un largo viaje Bueno, yo creo que ya estamos En el lugar indicado para hacer el vídeo Y nada Hemos escogido Filipinas Para volar el dron Ya que aquí las leyes son muy laxas Eso es una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta Si os queréis comprar un dron ¿Dónde lo vais a utilizar? ¿Cuándo lo vais a utilizar? Eso es muy importante porque muchas veces Puedes querer tener un dron y volarlo Pero si nunca viajas fuera O vas a la montaña Es un poco complicado volarlo Eso es una cosa que deberías saber En el vídeo de hoy voy a hablar de 5 movimientos Que van a hacer de tus vídeos muchísimo más profesionales Con una calidad mucho más allá De lo que normalmente hace la gente Y realmente con un coste bastante barato Ya que un dron hoy en día Por ejemplo, mi dron Que es el DJI Spark Cuesta alrededor de unos 500 euros hoy en día Imagino, me lo compré hace un año y medio Pero ya sabes, la tecnología avanza Van sacando nuevos modelos Y los modelos antiguos Se van quedando cada vez más baratos Además DJI tiene una política empresa En la que hacen unos modelos reacondicionados Pues imagino que modelos que en su día vendieron Y los devolvieron por algún fallo Ellos los reacondicionan Y los vuelven a vender muchísimo más baratos Así que también es una buena opción mirar eso Pero bueno, básicamente lo que quiero enseñaros hoy Son 5 movimientos súper sencillos Que cualquiera de vosotros con un dron Y un poco de práctica podréis hacer Que os van a quedar unos vídeos de puta madre Bueno, el primer movimiento que os voy a enseñar es el travelling El travelling consiste en volar el dron hacia adelante o hacia atrás Muy suavemente, de una forma sedosa Y que luego a la hora de editar quede muy fluido Es muy importante que sepáis Que para hacer buenos planos de dron Se necesita que los movimientos sean fluidos Es verdad que al principio puede que estéis más nerviosos Y al volar el dron pues tembléis un poco El joystick se os vaya Pero bueno, eso es totalmente comprensible Para hacer más interesantes vuestros travelling Es muy importante, yo pienso Volar cerca de objetos Volar cerca de palmeras Incluso a través de los árboles Eso hará que vuestros planos Sean muchísimo más ricos en contenido En lo que es la visualización del propio plano Ya que el travelling Que va más allá de lo que sería el simple zoom Va introduciéndose a través del espacio Y eso hace que vuestros planos sean increíbles Además, luego en la edición Si lo has grabado de una forma adecuada, fluida Y no se te mueve mucho el plano Puedes editarlo de tres formas Una puede ser acelerar el plano Ya que si no está fluido Puede que te quede con movimientos así muy rápidos Y te tiemble Eso queda fatal Tienes que grabarlo de forma fluida Para que al acelerar Te quede como si estuviera yendo el drone A toda velocidad El mismo O sea, es muy importante la fluidez De verdad, es la clave de todo La segunda forma de editar este plano Podría ser Quizá al inicio del plano Ir a la velocidad normal Luego, de repente, en un momento dado Pegar un acelerón ¡Fum! Brutal Y acabar otra vez a velocidad normal Hoy en día hay muchísimos vídeos Que utilizan esta técnica Y la verdad que quedan súper atractivos Y una tercera forma de editar este plano Que es una forma bastante clásica Pero que también queda muy moderna Es la de cortar el plano Ya que se va acercando el traveling Hacia el lugar que se está grabando O lo que sea Cortar el plano Bruscamente ¡Pa! 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 Y eso te queda como que te vas acercando Y según el ritmo de la música Ese tipo de edición también queda increíble Me estoy quedando sin playa para pisar Así que Voy a tener que irme al otro lado El segundo movimiento Sería el movimiento del slider Es bastante parecido al traveling Pero en este movimiento Desplazaríamos el drone De forma lateral Este movimiento La verdad que es bastante atractivo Si añades una persona O un vehículo en movimiento Es decir Si lo haces de forma de seguimiento Y te desplazas de forma paralela Ya que si lo haces de otra forma Sería otro tipo de plano Que luego voy a hablar Bueno Pues en este plano Si te acercas un poco más A la persona Al objetivo O al espacio que quieres grabar Que pase más rápido Se desplace con más movimiento Y el plano te quede mucho más atractivo Si lo haces de una altura mayor Este plano puede quedar un poco estático Tened en cuenta que Cuanto más alto estás Más distancia tienes que recorrer Para que se vea que se mueve Cuanto más cerca estás Menos distancia tienes que recorrer Y por eso Aprovechas mucho más la batería del drone Tened en cuenta eso Las baterías de los drones Duran bastante poco El mío dura entre 10-12 minutos Ya que cuando quedan 3 minutos Antes de que haga el return home Lo bajo echando leches Ya que no me gusta Por malas experiencias Dejar que funcione con los gps Ya que perdí un drone en su día Así que mejor no repetir Pero bueno Este movimiento Es bastante fácil Y eso Si vosotros Podéis encuadrar a una persona Y seguirle a su ritmo O un vehículo Un coche Una moto Un camión Un niño jugando Es un movimiento Bastante bonito Y bastante sencillo El tercer movimiento Sería el movimiento Que yo Bueno Que se suele llamar Como vista de pájaro Este movimiento Es uno de mis favoritos Para contextualizar A los espectadores Donde está sucediendo la escena Es un plano bastante atractivo Ya que consiste En grabar Con la cámara Mirando hacia abajo Y desplazarte Hacia arriba Lateralmente Hacia adelante La cosa es que se vea La escena desde arriba Como si fuéramos Un águila sobrevolando Este plano Se puede hacer A una distancia Bastante elevada Ya que eso también Da mucho carácter Al vídeo que estamos haciendo Y añade más dramatismo Y mayor Vamos a decirlo de alguna manera Como mayor espectáculo Y luego también se puede hacer Mucho más cerca Por ejemplo A 10 metros A 15 metros Que también La verdad que Que saca Otro tipo de esencia Me gusta mucho También cuando Cuando haces la vista de pájaro Y lo haces más cerca Es bastante guay Ya que es como Es una forma De ver una escena Desde muy cerca Pero desde una perspectiva Inalcanzable La verdad que esto De los drones A mi me encanta Ya que Con un simple drone Puedes cambiar Totalmente Tu forma de ver La fotografía Y el vídeo Ya que antes Por ejemplo Igual estás en un puente Y querrías hacerte una foto Y coges el drone Lo vuelas un poco Y te haces un selfie Con tu familia Te haces una foto Grabas un vídeo Con estos planos Que te estoy diciendo Te quedarán espectaculares Así que ¿A qué estás esperando? Cómprate un drone No, es broma El cuarto movimiento Estaríamos hablando Del revelado El revelado Es un movimiento Bastante parecido Al que estábamos Hablando antes Del traveling Pero en este caso Por ejemplo Te podrías situar Detrás de algún objeto Como unas palmeras O depende Una casa Y moverte Hacia arriba Revelando Un paisaje Un mar Lo que quisierais El movimiento Del drone Sería Moverlo hacia arriba Y con la cámara Ir moviéndola De abajo Hacia arriba O de arriba Hacia abajo Según Como quisiéramos Que fuera Si queremos Que se vea Por ejemplo Primero El horizonte Va bajando la cámara Y se va viendo Pues la casa Por ejemplo Y va yendo hacia atrás Pues habría que bajar La cámara hacia abajo Al mismo tiempo Que el drone Va hacia detrás O si por el contrario Por ejemplo Estáis grabando Una puesta de sol Un amanecer Y ponéis La cámara del drone Hacia abajo En el mar El drone Lo desplazáis Hacia adelante Y vais subiendo La cámara Hasta que se va Viendo el amanecer Y ese sería El cuarto movimiento El quinto movimiento Es bastante complicado Pero yo creo que Con un poco de experiencia Y con estos consejos Que estoy dando Tú mismo Podrías hacerlo Perfectamente Se llama Orbita Y es un modo Que suele venir Con el Es un modo Que suele venir Con estos drones Pero a mi me gusta Personalmente Hacer todos los movimientos De forma manual Ya que De esta forma Puedo controlar Que no se choque con nada Ya sé que vienen Con mil sensores Pero hay que ser precavidos Y este movimiento Es bastante sencillo Simplemente deberíamos Desplazar el drone Hacia la derecha Y con el otro joystick Ir desplazándolo De forma Sobre su propio eje Entonces Tenemos que llegar A un equilibrio Entre las dos velocidades Para que Con un objetivo En el medio Se vaya desplazando De forma orbital Como si fuera La tierra Alrededor del sol De esta forma Con el drone Grabarás Un efecto Como de boomerang Bastante atractivo A mi me encanta Y un Un movimiento Extra Que os quería contar Que es un movimiento Que yo creo Que me lo he inventado Aunque seguramente Otra gente Lo habrá hecho Ya que solo es Ir sumando Diferentes movimientos Este yo lo llamo El super combo Es bastante parecido Al revelado Pero también incluye Tres movimientos Bajar el drone Hacia abajo Desplazarlo Hacia delante Y con la cámara Subirla De abajo Arriba En lo que se llamaría Un tilt Un tilt Es así La cámara hacia arriba O hacia abajo Y un paneo Sería De Lateralmente La cámara Mi drone Tiene solo dos ejes Así que solo lo puedo mover Arriba Hacia abajo Y con el propio drone Lo desplazo De esta forma Pero bueno Este Este combo Que es un poco complicado Te da unos resultados Increíbles O sea Lo único que tienes que hacer Es eso Bajar El drone Desplazarlo Hacia adelante Y subir la cámara De abajo Hacia arriba Eso te da Te da un efecto Como de que Sale de la tierra El objetivo Por ejemplo Recuerdo que hice Este movimiento En un viñedo En España Y la verdad Que quedó Una sensación Súper Muy estética Y muy bonita Luego también Puedes hacer Este mismo movimiento Al revés Subir hacia arriba El drone Desplazarlo Hacia detrás Y que la cámara Vaya de arriba Hacia abajo Y bueno Creo que Estos son Todos los movimientos Que hasta ahora Os quiero comentar Existen muchos más Muchas más variantes Pero bueno Básicamente Con que Empecéis practicando Poco a poco Os va saliendo mejor Súper importante Recordaros Que los movimientos Tienen que ser fluidos Tienes que estar tranquilo No te preocupes No se va a estrellar el drone No se va a caer Vuelalo en un lugar seguro No lo vueles En medio de la ciudad Con mucha gente Ya que Te puede llamar la atención La policía O peor aún Le puede caer Alguien en la cabeza No lo sé Yo no me hago responsable De que os suceda eso Pero os advierto Desde aquí Que no deberíais hacerlo Y nada Pues me despido Desde aquí De Filipinas Así que Nos vemos En el siguiente vídeo